hola amigos bienvenido a otro vídeo otra vez desde casa soy un canal que se asocia con derrotas a crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a ganar día otra vez internet la mayor página que podéis conseguir referidos y ganar día otra vez internet es derrotas a crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mayor página cómo trabajarla cómo empezar a poner un link cómo registrar etcétera etcétera aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo ayuda podemos pinchar y ver cómo registrar en acción de la cuenta cómo empezar a poner un link cómo trabajarla y muchísimos vídeos más son muy cortos de aconsejo que lo veáis y aquí en derrotada crisis todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas tenemos conferencias con sergio por polar de derrotada crisis el creador y nos enseñar cómo es este mundo se indica voy a quitar esto para que no nos enseña cómo es este mundo el avance o lo veáis si no sabéis a qué hora en vuestro país pero pone debajo del vídeo y os ayudaré con muchísimo gusto la verdad y debajo del vídeo voy a leer el link de derrotada crisis afiliada para que se puede registrar y el link de del poco mover ahora el mito que netoparket que en nuestro parque netoparket para monetizar tu página web o blog realiza campaña en facebook twitter etcétera netoparket es una parte particular plataforma de afiliación con la que vamos a poder promocionar diferentes juegos en línea entre ellos está lo tenemos aquí gratorama scrammania y winorama para conseguir el enlace de estas tres plataformas que estamos trabajando necesitamos estar registrando netoparket para que lo sepáis entonces netoparket ahora voy a decir cómo registraron cómo empezar a ponerle rellenar los datos no se pondrán en contacto con nosotros a través del correo que hayamos puesto una vez que se pongan en contacto con nosotros pues ya nos preguntarán cositas amontemos que hablar con ellos yo hablé con una chica por tweet por 20 hable y estuvo hablando conmigo no por el perdona por 20 por esquipe por skype estuvo hablando conmigo entonces me estuvo preguntando que para qué quería netoparket donde iba a promocionar las páginas donde lo iba a hacer todo yo estuve hablando con ella y dependiendo de lo que dedicamos pues nos mandaran ya los banners para que lo pongamos nuestro blog si tenemos blog para que lo pongamos en el blog nos mandará el link de estas páginas y ya empezamos a promocionar la el mínimo de cobro es 100 euros para cuando tengamos 100 euros ya lo podemos cobrar a través de paypal y ahora lo vamos a ver abajo a través de algunas cositas entonces ofrece a todos los usuarios un lugar divertido y seguro para jugar y disfrutar estas páginas esta plataforma lo bueno que tiene que nos dan siete euros para probarlo gratuitamente en la página si pinchado por ejemplo gratorama vamos a pinchar gratorama siete euros gratis más bonos del cien por cien para que lo sepáis aquí lo tenemos un poco y podemos para sacar si nosotros jugamos los 100 euros digamos de gratorama nos dan gratis tenemos que tener condiciones para retiro 30 bonus una vez si hacemos si tenemos suerte y hacemos 30 bonus conseguiremos podemos retirar ese dinero que hayamos conseguido digamos de los siete euros gratuitos para que lo sepáis muy para atrás vamos a nuestro parque aquí en nuestro parque es una plataforma afiliación como ya ha dicho aquí está un poquito también en los datos de empresa y todo eso por aquí de topar que es un lugar perfecto para sacar provecho de esta industria emergente de diversión juegos típicos de scratch y juego instantáneo de entretenimiento sin necesidad de descarga aquí está los posee excelentes planes de compensación aquí está digamos las características de la nación 5 estrellas idioma está en inglés pero con el traductor de google chrome podemos traducirlo a español el país se ha aceptado todo el mundo no tiene nivel de referido en nuestro parque porque es una plataforma afiliación simplemente metemos si se registra en alguna de esas plataformas vamos a ir ganando dinero el modo de pago es paypal netele es clic y transferencia bancaria condiciones para solicitar el pago necesitamos tener al menos 100 euros para solicitar el pago comprobante de pago sí tipo de campaña estos son los tipos de campaña que hay objetivo de la campaña género masculino y femenino y en la edad de 25 a 60 años sistema operativo este y aquí está un poquito el funcionamiento vamos a entrar ahora en netoparker y os voy a diseñar cómo funciona es simplemente vamos a pinchar el banner o el botón para siempre registrado a través de la persona que os trabaja a derrotar a crisis para y ustedes haceréis lo mismo y así nos ayudamos entre todos de verdad una vez que le demos le doy a join us now le vamos a dar vamos a darle a join vamos a esperar que cargue un poco a ver si quiere cargar la plataforma una vez que cargue pues aquí ponemos primer apellido el nombre aquí ponemos los apellidos el email yo siempre aconsejo que sea gmail la compañía el sitio web un número de teléfono el usuario la contraseña verificamos la contraseña fact number no hace falta esta es la ciudad el estado aquí está aquí está por si queremos poner ahí de dónde somos para que lo sepáis aquí está la dirección y el código civil el código postal aquí le doy a aquí señalamos esta solapa aquí vamos a señalarlo y le doy a registrar una vez que eso me llegará un link de confirmación entramos en el link pinchamos en link y ya estamos confirmados en la web simplemente cerramos y le doy a login una vez que le dé a login vamos a esperar que cargue aquí simplemente ponemos el usuario que hayamos puesto vamos a ponerlo vamos a ponerlo y aquí ponemos la contraseña que hayamos puesto nosotros una vez que eso le doy a login una vez que le de a login pues se abrirá la plataforma vamos a esperar como estáis viendo aquí está Screammania Gratorama Winspark que este nos lo trabajamos y el Wynorama como estáis viendo y estas son las plataformas que hay nosotros vamos promocionando y una vez que alguien se registre en alguna de ellas pues sería referidos nuestro para que lo sepáis sin ningún problema eso ya la chica nos estará diciendo nos lo darán y todo yo no creo que tenga nada aquí en el segundito en el correo a ver si encuentro algo y os lo enseño perfectamente vamos a cerrar este que este no es el correo que yo haya puesto vamos a cerrarlo vamos a abrir nuestro correo espérate a ver si quiere cargar este es el correo que yo tengo más o menos para estas cositas vamos a ponerlo aquí vamos a poner aquí la contraseña vamos a ponerlo y aquí le doy a siguiente una vez que le doy a siguiente ya se abre vamos a dar un gmail vamos a esperar que cargue un poco una vez que cargue simplemente vamos a poner aquí netoparque netoparque parnet aquí está vamos a darle y una vez que eso como estáis viendo aquí está las cositas que yo he estado hablando con ella aquí por ejemplo mucho gusto soy lane gerente aquí me dejó el skype el email todo me lo dejó tal aquí yo ya le dije que yo me ya registré aquí ya me empezó a poner las cositas que hay y todo esto ya simplemente me mandó el banner aquí abajo me lo mandó todo y ya empecé a promocionar la web simplemente bueno yo creo que ha quedado claro esto simplemente no tiene otra cosa le damos a login no de eso un segundito se ha abierto otra cosa aquí simplemente le doy como estáis viendo pues simplemente eso una vez que empecemos a registrar gente pues empezaremos a ganar dinero la verdad empezaremos a ganar dinero de guinorama gratorama y excrexmania tenemos que ir promocionando nuestro las tres para empezar a ganar dinero otra vez de netoparque para que lo sepáis bueno yo creo que ha quedado muy claro la explicación si no es así y tenéis alguna duda me lo ponéis abajo el vídeo os ayudaré con muchísimo gusto y como digo en todos mis vídeos si no estáis inscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con nosotros los vídeos y le puedes dar si hay toque está para arriba no os cuesta nada me ha sido un favor un montón de grande bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós